qué tal estimados alumnos bienvenidos a nuestra siguiente clase en esta ocasión vamos a abordar el libro del apocalipsis o también conocido como libro de la revelación aquí vemos en esta ilustración pues una alegoría una representación iconográfica del contenido central o nuclear de este texto como vemos pues nos habla de jesucristo representado también con la figura o imagen del león y a la vez del cordero la del cordero es todavía más destacada porque aparece citada o nombrada más de las veces y pues esto nos habla de una como diversa o complementaria misión de cristo ya lo habíamos presentado al hablar de la iconografía en san marcos que es representado si recuerdan con un león pues el león tiene esa ese aspecto denota lo que es la realeza el liderazgo supremo la figura principal predominante verdad en todo lo que lo que existe en la naturaleza el orden de de las cosas del de la vida se puede decir o en la cadena alimenticia no para hablar en términos como de biología pero pero nos habla precisamente de esa figura clave central real y después está el cordero que también viene a representar como ya apareció en diversos momentos también en el texto de san juan en lo que es la misión de jesús como enviado como redentor sin manchas sin pecado hombre santo 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 de los santos también que pues se sacrifica por los pecadores no que es la víctima de expiación propicia y única con la cual pues obtenemos la redención aquí tenemos una ilustración ya para entrar a hablar de lo que son los elementos constitutivos la naturaleza y estructura de este texto del apocalipsis una de las figuras que aparecen pues es ese anciano deslumbrante entre llamas de fuego que tiene una serie una serie de libros de los que va a hablar también el texto que serán harán referencia también a lo que tiene que ver con el juicio vamos entonces a considerar naturaleza y características del apocalipsis primeramente destacamos que el término apocalipsis es una palabra griega que se compone de dos elementos primero la preposición apó que tiene que ver significa como que debajo debajo de es un como quitar un como si yo pongo la mano debajo de algo para como que descubrirlo destaparlo se puede decir y calipto que significa cubrir en griego también hace relación a cripto es una palabra parecida que significa ocultar bueno calipto en este caso es algo que está oculto algo que está cubierto o velado y por tanto con la preposición o el prefijo griego apó pues nos viene a decir que es algo que se está descubriendo que se está manifestando en plenitud de lo que estaba oculto la autoría de este texto es atribuida en la tradición cristiana al apóstol San Juan debido a que también en el principio de este texto pues el autor hace referencia a yo Juan de las siete iglesias de Asia dice gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es que era y que vendrá y pues se hace también relación a el apóstol que es desterrado dice yo Juan en la visión preparatoria se presenta como vuestro hermano y compañero de la tribulación del reino y de la paciencia en Jesús me encontraba yo en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús entonces esto lo dice en el capítulo primero del apocalipsis cuando se dirige una serie de saludos a las iglesias de Asia y pues se cree por tanto que estaba escrito este texto alrededor del año 95 más o menos que es la fecha en que pues sufre esta persecución y este destierro el apóstol San Juan vamos a hablar de otros elementos propios y es que presenta algunas reminiscencias de los profetas este texto reminiscencias quiere decir como que evoca situaciones ya preanunciadas o premonitorias que presentan algunos profetas sobre todo Daniel por ejemplo el libro de Daniel contiene estas figuras varias de las que vuelve a traer San Juan en el texto y también Ezequiel son los dos principales a los que se remite en cuanto a la versión veterotestamentaria o de la antigua alianza luego su aspecto propio es teológico podríamos decir que la naturaleza de este texto es igual de teológico como lo es el evangelio del mismo autor de San Juan que ya consideramos y las cartas que tienen esa relación ese tema central o medular en el amor el amor de Dios que es incondicional que es sublime, infinito, etc. pues los rasgos más descriptivos presentará este texto de lo que son las cuestiones o las dimensiones teológicas de Cristo y todo lo que su mensaje revela hacia el fin de los tiempos es un texto apocalíptico porque de alguna manera así se le denomina ya en un sentido moderno porque cuando nos dicen apocalíptico es que se refiere a algo que va a suceder que estaba como oculto en el misterio y que se va a dar a conocer que se va a ir manifestando pero de cara como a un final a un límite o a un momento crucial y definitivo entonces en ese sentido los rasgos que va a destacar el texto van a ser los aspectos como lo hizo Juan ya en su texto evangélico las dimensiones que se derivan de Cristo como razón como verbo, de Dios, palabra o causa primera y última y todo lo que tiene que ver con los aspectos de la naturaleza en relación a su misión espiritual pues así también acá hablará del cordero hablará del anciano hablará de diversos elementos en un lenguaje rico en analogías y alegorías analogías son comparaciones ¿verdad? referencias que se hacen de un aspecto que puede ser simbólico que evoca una realidad o que alude a un aspecto real o verdadero y luego las alegorías que son también imágenes recursos se puede decir literarios para que se dé a entender o se muestre de una manera más gráfico el contenido del mensaje entonces hablaremos por tanto que es algo teológico pero no quita que se presenta con aspectos o características literarias que son bastante como llamativas y que ayudan como a aterrizar o a representar lo que está oculto lo que ya venimos diciendo en el término ¿verdad? este texto está destinado así lo menciona el autor en su primera exhortación a las comunidades de Asia a levantar y afianzar la moral de las comunidades cristianas ante las persecuciones eso es muy importante volver al contexto les decía yo tanto del texto evangélico y las cartas las tres epístolas que aunque pequeñas o cortas pues nos aportan mucha luz para el contexto y la situación espaciotemporal en la que se escribe ¿por qué? porque ya en esta época a fines del siglo I pues ya se había dado una primera oleada de persecuciones y se avecinaba la siguiente o más bien ya estaba de hecho porque pues ya el cristianismo se había extendido había llegado hasta Roma ya los apóstoles Pedro y Pablo habían padecido persecuciones habían sido ejecutados y pues el resto de los apóstoles iban llevando el evangelio a otras partes y también pues por lo mismo sufrían una persecución violenta y agresiva y las comunidades cristianas se veían como en esa amenaza ante esa situación de confrontación con la cultura pagana con respecto a la verdad del cristianismo entonces es una manera de alentar a las comunidades para que vean más allá de lo que es crudamente real podemos decir del dolor del sufrimiento y se avizoren o vislumbren lo que es una verdad futura algo que va a suceder y que va a dar cumplimiento va a dar justificación a todo ese dolor le va a dar sentido en el cumplimiento en la plenitud de este mensaje de la revelación bueno aquí tenemos por tanto algunos elementos clave que hay que tener en cuenta a la hora de abordar el texto para saber y cuando lo demos a conocer lo estemos explicando en alguna de nuestras catequesis es ponernos muy atentos y saber expresar las claves de lectura verdad o los elementos que tiene el texto que a lo mejor puede a algunos puede sonar bastante terrible bastante pues enigmático o pues hasta presta un poquito o se da la curiosidad de las personas de saber cómo se interpreta de la mejor manera pues nosotros les podemos ya ir dando a partir de estas pautas pues algunas líneas orientaciones a su lectura vamos a considerar lo que es la estructura propiamente del texto la división y las partes que la componen primero como es característico y por eso no en vano se le se le atribuye con mucha certeza casi casi a San Juan que inicia siempre con un prólogo con un proemio se le dice o con una un aviso inicial y es el autor advierte exhorta a comprender el lenguaje representativo del texto lo que va a conllevar toda esa serie de imágenes que va a presentar para que se logre advertir un mensaje de trasfondo claves del drama cuáles son están concentradas vienen descritas del capítulo 1 al 3 de este libro primero va a hacer referencia y es el saludo y el auditorio vamos a decir los interlocutores a los que se dirige el apóstol el autor las comunidades de Asia nuestras iglesias luego viene una mención como eje central del texto o hilo conductor que va a ser Cristo destacándolo como el señor y rector de la historia estas palabras son muy importantes tenlas en cuenta porque un señor es aquel que tiene dominio que tiene posesión de algo un aspecto material podemos decir el señor feudal en la edad media tenía unas tierras a su cargo en su posesión y una gente que las trabajaba una gente a la que protegía pues de esta manera Cristo viene a ser señor no solo de un feudo o de un contexto de por ejemplo decir de Israel sino viene a ser el señor de todo el mundo de toda la humanidad y de la historia no solamente de los hombres de esa época en concreto sino de todos los hombres de todos los tiempos por eso como lo decía la carta a los hebreos Cristo murió de una vez y por siempre o sea ese sacrificio es válido el que recordamos o actualizamos en cada misa su sacrificio en la cruz pues es perene y tiene un carácter actualizante cada vez que se conmemora y no se representa sino se pone en acto esa misma acción ese mandato que nos dejó en la Eucaristía ¿por qué? porque es actualizar esa obra redentora que él realizó una sola vez pero que tiene actualización en cada expresión sacramental y luego el rector de la historia ¿por qué? porque es aquel que la guía que la dirige es un señor que no solo la posee la domina o la tiene a su cargo sino que la va dirigiendo la va conduciendo hacia sí mismo como principio y fin ya lo dice también el texto alfa y omega y la representatividad que tiene en ello por ejemplo el sirio pascual si vamos a otro símbolos litúrgicos pues encontraremos que son expresiones bastante adecuadas de lo que ya nos manejan los textos sagrados las iglesias es otro elemento clave de este drama de este texto que va a hablar de cómo viven y de cómo tienen que pues tomar en cuenta ¿verdad? algunos consejos y algunas recomendaciones advertir algunos signos que van a suceder que este libro es muy simbólico muy rico en signos en premoniciones para hacer una revisión de vida ¿verdad? de cómo se está viviendo la fe de cómo se está transmitiendo la fe y a lo que se va a enfrentar la misma el mismo testimonio de la fe por los contrastes y por los enemigos que hay en el mundo de Dios y los que provocan el mal y luego el llamamiento a la esperanza que eso es muy importante no sólo considerar pues los aspectos que van a sobrevenir en las situaciones difíciles sino también que todo eso tiene que pasar tiene que suceder como ya está anunciado desde los evangelios ¿verdad? veíamos por ejemplo se acuerdan en Marcos que hace varios anuncios seguidos el señor de su pasión de lo que va a suceder con él mismo y con sus seguidores y luego ya el discurso escatológico que está presente en los tres evangelios sinópticos hay que recordarlo porque esto ya nos viene preparando o viene preparando el terreno para la gente a la que se ha anunciado el evangelio para entender esta visión que ya Juan conjuga y tiene de una manera más preclara más clara y evidente entonces llamamiento a la esperanza para saber que esto lo dice el Papa Benedicto en su texto ¿verdad? carta encíclica Espesalvi del 2007 dice que pues somos salvados en la esperanza partiendo de un texto también de Pablo ¿por qué? porque si no hay esperanza si no hay una esta virtud teologal que es mirar hacia lo que viene que todo tiene un porqué o un paraqué ¿verdad? todo incluso lo que se padece se sufre o lo que no se puede comprender humanamente a veces tiene una explicación final y debe de prepararnos para una meta en la vida luego viene ya otro aspecto bueno estos son como elementos que va a tener todo el texto y ya luego vamos anunciando lo que son Dios rector de la historia por medio de Cristo esto ya está expresado en el capítulo cuarto y quinto ¿qué imágenes alusivas hace al misterio de Cristo en cuanto señor verdad rector de la historia que dijimos es el eje central del texto utiliza la imagen ya lo veíamos desde la primera ilustración del cordero va a estar sistemática recurrentemente presentándola como ese animal perfecto puro inocente que es pues llevado al matadero que es sacrificado en bien de los pecadores o para expiación de los pecados entonces el cordero de Dios que está anunciado también en el texto de Juan en el capítulo primero si recordamos de alguna manera hay una línea de continuidad o conceptual hay una continuidad conceptual en el modo como escribe el autor si se fijan luego está el libro de la vida que será un punto también clave que tendrá unos sellos ¿verdad? ¿por qué? porque Dios irá haciendo como una revisión de la historia de la vida del hombre de la creación de todo lo que ha creado y lo irá poniendo como que en contrapesos o en una balanza lo irá ponderando y juzgando será algo relativo al juicio final para los novísimos que considera la iglesia el coro de ancianos que también será una figura importante un referente pero ya o sea los principales sabemos el cordero del libro de la vida que preanuncia el juicio y ya lo demás van a ser referencias como que pues a propósito de lo que será el juicio sabemos que está anunciado en las escrituras en los pasajes relativos al juicio que pues todos tendrán Dios vendrá a separar ¿verdad? los malos a su izquierda los buenos a la derecha en un lenguaje así también que se entiende alegórico y la o el trigo de la cizaña utilizando las parábolas la higuera etcétera pues de alguna manera será como el momento clave en que toda la humanidad incluso los justos que ya están en la espera en la antesala del cielo que ya duermen en el sueño de la paz que ya de alguna manera están expectantes de ese momento final pues también serán parte del juicio o sea serán como tomados en cuenta pesados todos para que se distribuyan lo que a cada quien le corresponde ¿no? a los buenos a los que se han portado bien a los que no tanto o los que han hecho el mal y luego los cuatro vivientes que protegen el trono también será y el ángel poderoso serán figuras recurrentes pero igual más secundarias que las dos primeras luego tenemos ahora sí vamos entrando en los diversos apartados este texto este libro se compone de actos no es porque sea una obra de teatro ¿verdad? o una tragedia griega o así sino porque de alguna manera son sucesos que van a acontecer que van a pasar y que tienen una gradualidad o sea que van en un sentido ordenado primeramente en el acto 1 tenemos considerando la apertura del libro del gran libro de la vida ¿no? esto está entre los capítulos 6 y 7 aquí les voy a ir destacando algunos elementos clave de este momento dice que el libro está cerrado con 7 sellos y la apertura de cada uno de los sellos marca los cambios de escena ¿no? esto está entre el 6 y el 7 es muy rico en simbolismo este momento dice en las cuatro primeras ¿sí? aperturas dice va atravesando el escenario unos caballos con sus jinetes y esto mediante este simbolismo se habla ya anunciado desde Ezequiel el desastre que va a acontecer o el colapso del imperio romano que era pues la estructura vamos a decir casi mundial o del mundo conocido sin tener obviamente en cuenta América más poderosa más importante en términos humanos ¿no? la que llevaba la hegemonía y por tanto va a hablar de cómo pues el poder humano mundano pues va a perecer el caballo blanco anuncia la victoria de los partos sobre el imperio y el rojo las guerras sangrientas también los colores aquí tienen mucho que ver esa gama dice el negro el hambre alimentos racionados consecuencia de las guerras y el verdoso la muerte o sea que también cada símbolo cada color nos va poniendo en un contexto en una situación ¿no? fíjense que importante este libro realmente posee mucha descripción así como veíamos en alguna manera en Lucas ese texto más estudiado más destacado con más lujo de detalle o matices pues así también si podríamos decir que el texto de Juan el evangelio es más bien teológico tiene aspectos más conceptuales si bien describe con mucha precisión los encuentros de Cristo pero ya en este vamos a ver una develación del misterio probablemente más profundo del Señor Jesús en cuanto a palabra de Dios en toda su manifestación alegórica o analógica a través de estos símbolos esto es importante considerarlo para una adecuada hermenéutica bueno entonces tenemos para terminar con este apartado el acto 1 después vendrán después de la destrucción del gran imperio dice recorren el escenario de los testigos de la palabra mártires que piden la intervención de Dios y esto es importante porque si nos vamos al arte ya del renacimiento bueno desde el paleocristiano hay expresiones de todo esto bueno más se concentran en Cristo y ya después vemos a toda la iglesia tanto purgante como peregrina de la tierra purgante del purgatorio y la iglesia triunfante del cielo y vemos eso en la expresión que tiene muy bien hecha Miguel Ángel a lo largo de la famosa capilla sextina en el techo verdad en la bóveda ¿por qué? porque ahí nos presenta ese momento crucial final del juicio donde está Cristo aquí no se ven esta imagen es otra que utilizo a propósito el señor que también va viendo a los hombres su comportamiento su conducta va viendo las diferentes etapas o los diferentes testigos que a lo largo del tiempo pues han estado viviendo sea de cara a Dios o a espaldas de Dios como los santos la intercesión que tendrán aquí los santos y así los menciona el texto el autor dice los santos verdad o los que padecen persecución luego vendrán los fenómenos cósmicos representan la presencia del cordero el día de la ira la gran ira del señor que esto está también recogido en muchos de los de las obras clásicas de la música por ejemplo el 10ire grandes obras compuestas tienen esta inspiración luego viene la acción una especie de intermedio reflexión en tales anuncios los acontecimientos descritos no impiden el plan salvador de Dios ofrecido a la humanidad este agrupa además a dos multitudes la de Israel número limitado ahí ya hablando de ese simbolismo numérico verdad y de los gentiles una sedumbre incontable o sea que como ya lo preanuncia también esto nos permite hacer referencias o remitirnos a los textos del evangelio si se fijan ya habla de la parábola por ejemplo Mateo del banquete de bodas en Lucas también se ve esos elementos de preparación al juicio ¿por qué? porque es una invitación que hace Dios su salvación a todo el mundo y que pues pide que vayan los ángeles en este caso sus enviados sus profetas o apóstoles a que todo el mundo conozca esa invitación la acepte la aproveche y sin embargo solo algunos van a ser los beneficiados los escogidos lo vimos en el evangelio de este domingo por ejemplo ya nos va acercando al fin del año litúrgico entonces para tener ojo se van a ir presentando yo les recomiendo mucho en este periodo del año poco a poco ya referencias directas a este texto apocalíptico y nos va a servir mucho conocer a partir de esta estructura del texto lo que es la profundidad del mensaje cuando lo estemos escuchando en las celebraciones pues poder hacer énfasis en estos elementos tener como esas claves de lectura muy bien presentes vamos al siguiente acto número 2 aquí encontraremos bueno está escrito como las trompetas que anuncian la oposición de las fuerzas del mal está entre los capítulos 8 y 9 entran en el escenario ángeles con trompetas acuerdémonos que los ángeles tienen esa misión principal de ser pues aquellos que irradian la luz de Dios o sea la luz es Dios y ellos son los instrumentos de la luz ya lo veíamos también en el caso de San Gabriel el primer evangelizador para recordarlo verdad en forma que es el que anuncia la venida del Señor ellos también tendrán esa trompeta y el instrumento musical pues simboliza el anuncio fuerte estruendoso potente majestuoso del final por eso utiliza este elemento entran en el escenario ya decimos están las oraciones de los santos que ya han sido presentados desde el acto 1 esos mártires esos justos y luego como ocurrió con los sellos dice aquí los toques de las siete trompetas marcan los cambios de escena y las primero va diciendo las trompetas si van destacando esos momentos clave de oposición de las fuerzas del mal habla de Egipto del castigo que los egipcios sufren después de de que se oponen al plan de Dios va haciendo como un recorrido por la historia de la salvación aparecen seres extraños descritos con aproximación a realidades humanas en las cabezas tenían como unas coronas rostros eran como de humanos están representados los ejércitos que traerán ruina del imperio romano de alguna manera ya están preanunciados otros otros enfrentamientos entre grupos humanos o sistemas que van a acontecer en la séptima escena encontramos aquí un intermedio largo quiere dejar en claro otra vez que en medio de estos acontecimientos prosigue la evangelización y luego aparecen descritos los rasgos de Moisés y Elías que sufren martirio esto posiblemente en alusión también a todos esos testigos de Cristo que derraman su sangre inclusive Pedro y Pablo que ya lo han hecho en el pasado de cuando se escribe este texto si se fijan otro elemento clave que no señale en la naturaleza del texto o rasgo esencial es por supuesto la alusión al número 7 que sabemos el lenguaje bíblico judío o hebreo tiene una carga simbólica muy fuerte o sea muy muy directa que habla de la perfección como de que el número 7 implica una perfección tal que cumple el ciclo vamos a decir de un proceso de una situación tanto en lo humano como de acuerdo al plan y a la acción de Dios en el mundo y luego bueno vamos más adelante hablando de estos enfrentamientos que va a haber que tienen que suceder luego nos presenta en el acto 3 el apóstol las 7 señales vemos de nuevo aquí el uso recurrente de este número esta simbología numérica eso está entre los capítulos 12 y 15 habla de varias señales con las cuales vuelve a mencionar por ejemplo el cordero y su contraposición con el dragón ya va a un lenguaje más profundo habla de cómo pues en la historia de la salvación ha habido guerras ha habido enfrentamiento entre el bien y el mal y luego ya va a hablar de esas batallas definitivas presenta primeramente número 1 primera señal la mujer vestida de sol que está encinta en el capítulo 12 dice la comunidad cristiana que en cuanto a evangelizador está dando a luz a Cristo pero también dice a la madre de Jesús María que fue considerada desde el principio de la iglesia como parte esencial de los reunidos en nombre de Jesús fue la pieza fundamental la madre de esas primeros comunidades como lo lo vemos vemos claramente en la fundación de su misión maternal en el mundo a partir del texto del capítulo 20 perdón del capítulo viene siendo si 20 de San Juan en la cruz y luego cómo trasciende esta imagen a Juan se le es revelado esta dimensión de María como la reina la mujer vestida de sol dice el texto con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza es una de las más llamativas ¿por qué? porque aquí de alguna manera se revela la misión de María en su plenitud como la madre de Dios aquella que va a dar a luz al Salvador y que lo tiene que proteger porque pues es perseguida por un dragón a lo largo del tiempo o sea el mensaje de Dios la palabra de Dios es el Logos que es Cristo pues causará conflicto piedra de choque será para muchos y estructuras del mal que ese dragón impondrá en el mundo el dragón después es el siguiente símbolo que tendrá los poderes que se oponen a la evangelización es nombrado Satanás serpiente antigua ¿sí? y pues ya en la iconografía o en la tradición no sólo del cristianismo sino de muchas culturas pues aparecerá el dragón por ejemplo en China vemos que está muy presente ese símbolo de ese animal mitológico porque sabemos que no existe bueno hay un animal que es ciertamente un lagarto que se llama dragón de Komodo así se le nombra tiene un aspecto como de un antiguo león o antigua serpiente ¿verdad? con cola con patas como se creía que eran las serpientes antiguamente y pues muy antiguo y de alguna manera eso prefigura que la antigüedad del mal que está presente en el mundo desde hace muchísimo por eso es representado como el dragón con esa figura mitológica podrían decir bueno también se refiere a los dinosaurios como una especie de alusión pues sí luego tenemos otra imagen como las de las bestias símbolos tomados del libro de Daniel les decía que este texto admite reminiscencias o referencias en Daniel también son los poderes que se oponen al proyecto de Dios y de su iglesia la segunda bestia calificada como el falso profeta luego viene el cordero la imagen otra vez de Cristo destacada muerto y resucitado o sea sacrificado el Cristo que va a sufrir va a padecer para restaurar en sí todas las cosas el ángel de la buena nueva ángeles que anuncian la caída de Babilonia y los ángeles de la siga que vendrán el tiempo de la vendimia como está anunciado desde los evangelios mensajeros que Dios envía a anunciar su mensaje evangelizadores se puede decir bueno aquí tenemos lo que compone el acto 3 y luego el acto 4 ya hablará en otro lenguaje también numérico las 7 copas hablamos entonces de procesos hablamos de señales últimas definitivas y luego las 7 copas ¿de qué se tratan las 7 copas? vamos a hablar aquí de la escenografía es litúrgica fundamentalmente lo dice aquí un texto de la exégesis las copas son el símbolo de la victoria de Dios y de la derrota de los que se oponen a la evangelización ese cáliz de alguna manera es símbolo de la victoria como cuando levantamos una copa para hacer un brindis en un festejo pues es el signo de que ya llega el momento del triunfo de la consumación de un suceso después de las plagas de Egipto el triunfo del pueblo liberado un himno de victoria y liberación lo tenemos en el libro del éxodo por ejemplo prefigurado la última copa consuma la victoria fenómenos atmosféricos que acompañan la voz victoriosa de Dios y la destrucción de los poderes terrestres o sea ya ya empieza a hablar aquí como de las últimas señales en el libro perdón en el acto 4 se nos habla del castigo de Babilonia y aquí Babilonia viene a prefigurar también esa Babilonia antigua del siglo que tuvo un esplendor verdad en la cultura de Mesopotamia entre el Tigris y el Éufrates surge esa gran cultura imperio que primero pues es forma de ahí están los los asirios y luego después van surgiendo otro pueblo más poderoso que son los los medos los persas hasta formar o constituir un gran imperio pues eso viene a prefigurar o arrojar luz aludir a la Roma del siglo I que ya está en una fase de decadencia de pecado de corrupción por eso esa Babilonia va a representar a la Roma del momento entonces dice una mujer sentada sobre una bestia en un desierto la célebre prostituta la ciudad de Roma perseguidora de cristianos embriagada con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús el castigo de Babilonia se narra a modo de un juicio con frases inspiradas en Jeremías y Ezequiel de lamentación de cuantos seguían los pasos de la prostituta y colaboraban con ella o sea de los idólatras y que también recibirán pues un castigo y esto lo podemos trasladar ya estos símbolos tienen como un lenguaje válido o permanente para toda época y lugar porque sabemos que esta corrupción se ha ido presentando a lo largo del tiempo de la historia humana si vamos a lo del tiempo de los patriarcas de Abraham pues está representado en Gomorra Sodoma ciudades de pecado ha habido luego Babilonia durante el destierro del pueblo elegido en fin y ahora podemos decir pues las urbes las ciudades modernas centros de pecado por ahí alguien habla mucho en el contexto actual neopagano de Hollywood en California que es una ciudad también donde pues se dan muchos vicios se dan mucha mucho libertinaje y pues como que va va también en la línea de lo que nos narra aquí el texto va cayendo en ese mismo escollo de pecado luego vendría el siguiente libro el acto perdón hablo de libros porque parecen como apartados pero más bien son actos son momentos les digo clave de hecho en total van a ser siete precisamente es la división completa que tiene o los apartados que constituyen este texto por si faltara poco la referencia número siete triunfo de Cristo palabra de Dios entre los capítulos 19 y 20 ya después del gran castigo si estamos viendo es como una recopilación o un recurrido por la historia de la salvación se van presentando los signos después de la posición permanente de las fuerzas del bien y el mal las siete copas que son el anuncio del triunfo es como lo que viene a ser Jesucristo o viene a representar la pasión muerte y resurrección y luego la que hay Babilonia cuando ya caen los ídolos caen los falsos dioses que el mundo va a tener que en la historia del hombre se van a tratar de posicionar o a usurpar el lugar de Cristo y luego el triunfo ya de la palabra de Dios vuelve a hacer referencia al autor al aspecto fíjense de la palabra de Logos si iremos al texto griego original pues encontramos de nuevo esa referencia muy bella muy rica el triunfo de Cristo un jinete montado en un caballo blanco lo ilustra así atraviesa la escena que representa el cielo abierto le acompaña un consejo de seres vestidos de lino blanco y montados sobre caballos blancos es como que ese Cristo resplandeciente ya victorioso en su plenitud los mártires volverán a la vida evidentemente esta resurrección es simbólica revitalización de la iglesia tras la persecución romana o sea que habrá una serie de ciclos no enuncia en ningún momento el autor que va a terminar ahí la cosa o sea que ya va a ser o sea la referencia directa a un tiempo y a una situación específica como puede ser pues que la destrucción de Jerusalén que pasan décadas atrás en el año 70 y luego la destrucción de Roma que es anunciada aunque va a suceder hasta el 476 en forma con la invasión bárbara ya está anunciado pero de alguna manera como en síntesis de todos los ciclos de los procesos que el hombre vivirá a lo largo de la historia es muy interesante ver este texto en función como clave de lectura de todos los momentos históricos en cada época de los diferentes imperios también que ha habido humanos bueno llega la referencia a Cristo y luego ya tenemos una última bueno penúltima que es la apoteosis entre el capítulo 21 y 22 del texto donde ya se da la consumación definitiva dice escenario se abre en el centro como unidos por una rampa un cielo nuevo y una tierra nueva ya se ha restaurado todo en Cristo el nuevo Adán también hace referencias el texto a Cristo como obviamente Cordero nuevamente en el que se van a cargar los pecados la humanidad se van a sacrificar bueno se van a sí a enmendar más bien porque el que sacrificaba es Cristo él los va a realizar esa expiación luego dice una voz salida del trono proclama que es una nueva creación el segundo califica la novia del Cordero como una nueva ciudad o sea ya en la humanidad representada en esa novia podría ser primero una referencia directa al pueblo de Israel el pueblo elegido pero pues sabemos que la hora definitiva de la conversión no llega entonces es como toda la humanidad que va a volver a Dios y que va a lucir resplandeciente para esas bodas del Cordero que destaca ya este texto habla aquí de la ciudad que se encuentra con todos los santos resplandeciente la nueva realidad de un paraíso nueva humanidad ya es como el momento de la restauración de esa consumación del plan de Dios salvífico ya el epílogo que nos presenta San Juan ya es más condensado más conciso en el capítulo 22 el último donde dice el drama ha terminado ahora los personajes principales todos relacionados con la revelación del evangelio en Cristo se presentan para el saludo final una especie de conversación entre el ángel Jesús y el espectador y algunos símbolos como el libro profético de nuevo el árbol de la vida que habla del juicio de la humanidad toda la comunidad el espíritu y la novia prorrumpen en una reiterada impaciente aclamación de esperanza y fe ven Señor Jesús es como ya el momento crucial en que la humanidad entrará en Dios y todo será en Dios todos viviremos lo contemplaremos tal cual es no solo lo contemplaremos a nivel con la inteligencia o con el alma sino también el cuerpo por eso sabemos que al ser creados en cuerpo y alma o espíritus encarnados lo dice la teología o la antropología cristiana pues seramos restaurados también nuestra naturaleza física será una nueva dimensión como la que obtuvo Cristo tras su resurrección y será la plenitud también del hombre bueno pues este texto podemos decir es profundo es rico en simbología y todos esos símbolos no están ahí nada más por casualidad no porque se le ocurrieron al autor sino que él de una manera tuvo que haber tenido esa visión en sueño o en una meditación en un momento de oración quizá muy profundo fueron varios días no sabemos lo interesante es ver aquí algo que nos puede ilustrar muchísimo y es que pues él durante su pasión durante su persecución y destierro en Patmos pues también al estar sufriendo concibe o es recibe les revelada este misterio en toda su plenitud bueno no en una plenitud como lo vamos a ver pero de alguna manera con signos clave para que se dé a conocer y la humanidad pueda estar preparada a lo largo de los siglos vamos a ver que estas referencias al apocalipsis van a estar latentes por ejemplo en el siglo al fines del siglo décimo bueno el siglo sí del siglo décimo en el novecientos la humanidad en la edad media en los pueblos las naciones de entonces los reinos pues estaban con un cierto temor a que el año mil porque también es un número por ahí bíblico pues viniera a suponer ya esta apoteosis de la que habla en el juicio final ahora sí la puesta en marcha o la consecución de todas estas premoniciones porque también estaba representado en el arte de entonces que era el arte pues románico todavía no empezaba el gótico en esas bóvedas en esas iglesias pues también se veía muy retratado el señor como juez supremo como juez justo el cristo se llama pantocrator que es un estilo muy como bizantino un cristo hierático así majestuoso como muy estoico que habla de un cristo que va a juzgar que va a venir a pesar a la humanidad y pues había un cierto temor así como en el año mil también en nuestra época ya reciente el año dos mil pues quienes nos tocó vivirlo yo estaba niño pero pues si me acuerdo muy bien de que había un cierto temor o mucha pues pues sobra o incertidumbre de si se iba a acabar el mundo y ahora si se van a cumplir todos los signos y todas las todo lo que está anunciado pero bueno sabemos que son ciclos que la humanidad tiene que vivir como está ya prefigurado en esta descripción y que no no son definitivos o sea tienen que pasar muchas situaciones y no sabemos cuántas pero Dios es aquel que tiene ya trazado fijado el día y la hora pero lo importante de este texto a destacar es como y en el sentido como se escribió para la época era dar esperanza ante las dificultades de la vida ante las situaciones que vive el mundo por ejemplo podemos pensar ahora trasladando a nuestra época la pandemia la corrupción todos los males que nos aquejan y ver como de alguna manera pues no van a ser el final aunque el mal dice Benedicto 16 haga más ruido pues siempre va a estar por debajo del bien siempre va el bien a superar y a salir al paso entonces con esta confianza con esta esperanza también nosotros pues entendiendo el texto dándole ya más sentido más lógica y conociendo la estructura pues poderlo presentar también ya nos es más fácil quizá para un ejercicio de catequesis que es lo que vamos a hacer en la actividad lo voy anunciando es tratar de decir cómo explicaríamos nosotros este texto ya en una de las catequesis que demos a lo mejor no nos toca a lo mejor no es parte como del programa de lo que viene en los libros para por ejemplo el sacramento de comunión o confirmación pero sí tenemos que tratar de de aterrizarlo o sea de tener una estrategia clara para poder transmitir el mensaje y sabiéndonos basar en estos símbolos en esta simbología tan rica pues poder a lo mejor utilizar una descripción que nos permita hacer más entendible y más digerible el mensaje entonces haríamos como una especie de de adecuación si se puede decir en nuestra en nuestras palabras de cómo nosotros relataríamos este es el ejercicio de realizar este texto cómo lo haríamos comprensible o lo daríamos a daríamos una explicación satisfactoria de lo que dice en términos actuales con palabras quizá no tan misteriosas o tan místicas pero sí utilizando un lenguaje analógico como lo hace el autor San Juan que ayude a que las personas lo puedan entender en el contexto actual si ese sería el ejercicio de realizar una especie de ensayo de cómo nosotros hablar de este tema hacer como una especie si se quiere de apología del apocalipsis es una defensa del texto para que aquellos que a lo mejor se muestren escépticos o distantes o con poca credibilidad con respecto al texto decirles pues cómo realmente en él están concentrados muchas de las de los principios la revelación que están desde el antiguo testamento hasta el fin y la consumación plena en Cristo bueno les agradezco el favor de su atención ahorita ya vamos a tener este material disponible en la plataforma desde aquí también pueden si gustan en el canal comentar hacer alguna pregunta o estamos abiertos a sus dudas y pues gracias de nuevo por su atención nos vemos en la próxima clase para continuar con este recorrido por los textos y la la pedagogía del evangelio de la evangelización